Es suerte que no había gente ahí en esa quinta mesente. ¡Ah! Le voy a descalpar. Le digo, ahora sí. Sí, fue de uno. Ajá, le digo, ahora sí, le digo, vamos, ¿no? Pero no corran, si no estamos corriendo. Le digo, vamos, despacito, le digo ahí, poniendo el paisaje. Sí, no puede uno caminar o algo. No, no, sí. Eso se lo dice al médico para que te mandes una planta de tus pulmones a ver cómo está. Ajá. ¿Qué falta ahí? Ajá, ahí está. Ajá, es lo que le voy a, mañana que voy a ver qué me dice. Ajá, le explica, explica lo que pasó después de la vacuna. Ajá, sí. Cómo se se desviste y todo. Ajá. Sí, lo que voy a hacer. Ay, ay, ay. Sí. Ajá. Me la sueño. Ajá, ya no quiero café, ya. Hice pinón. Ajá, polvillo hace rato y le digo. Ajá, no, no tenía yo leche. Y ahorita que fue el chepe, le digo, tráete un, este, ¿cómo se llama? Tráete una, ajá, una caja de leche, le digo, le voy a hacer, este, le sacamos, este, no, este, chocolate. Ajá. Pero hasta mañana le voy a hacer. Ajá, hasta mañana. Ajá. No, porque ya tomamos este pinón, este polvillo. Ajá, con agua, lo hice. Ajá, y ya tomamos, bueno, los tres tomamos y ya me vine a acostar. Ajá, dale. Mi polvillo se llena. Ajá, sí. Y no te doy mi estómago. Ajá, sí, ya, lo hice con agua y ya lo tomamos. Ajá. Ajá, sí. Sí. Ajá. ¿Puede saludar el chico? Ajá, sí. Ahí. ¿Qué tal? Ajá. Madre mía, no valía, qué bueno, qué bueno que les sirvió, que no se les pareció la ropa. Ajá, sí les sirvió, sí, las blusitas, todo. Me dice, mami, mira, ajá, pues, hace rato, así que vino, ajá, que vino a comprarse, y le dice, mami, mira, mami, esta es la blusita que me va a dar. Ajá, te quedó. Ajá, una llenita de la niña de Sarai. Ajá, sí. Ajá, sí, sirvía a la niña. Ajá, sí. Sí, alegre, este viejo. Todos lo vinieron. Ajá, le digo, ahí, mira, ahí están, le digo, ahí vean a quién le toca una, cuál le queda, y ahí lo gusta. Sí, mami. Y ya se fueron, ya, ajá, ya se fueron contentos. No tuvo a dar. Ajá. Se lo garante bien, digo, por si lo tiene que meter, pues no se tira nada. Ajá, sí, y ya, este vino, ajá, ya en la noche que vinieron, ya, le dice, mami, mira, el pantalón, ¿a poco es el pantalón? Sí, mami. Ajá, mira, la otra más chica, mira, me quedó. ¿Por el grande? Ajá, le digo, usted misma, uno, le dice. Ajá, ajá, porque está gordita. ¿Por lo grande? Ajá. Sí, ajá, sí. Ya me quedó, bueno, fue lo que te... Lo que te quedó. Sí. Ajá. No, no. No. Y ya va a venir puñita, va a venir puñita, va a venir puñita diciembre. Ay, la suerte. Más o menos. No, Mar, va a venir. Ajá, ajá. Ya ve que sí. No puede venir. Ajá, no, me enferme. Y dice mi hijo, dice Rubén que vaya en marzo. Ah, no, mucho, el marzo es terrible. Ajá, pero dice. Marzo, abril, mayo. Ajá, porque dice que a una prima, no sé qué, le va a ayudar a hacer un clóset y que no sé qué. Ajá, y dice que va a ir. Ah, bueno, le dice, va a ir. Le va a decir nada. Le va a poner la punta al clima ahí. Ajá, ajá, y va a ayudar. Como él estuvo allá, ya ves que allá estaba hermosa. Pero, pues, dicho, no va a saber. Pero, pues, con los siguientes mandos. Sí, pero sí. ¿Ustedes han pedido que estaba en cárcel y que venían a comprar al central de abajo? Ajá, sí, técnico. ¿Cuál es el servicio fácil llegar? Ajá, y dice, chefe, y a mí no. Ajá, porque no, mami, vayan. Ya no se van a hacer. Ay, como no les lo busco en su... Sí, tú te van a ir acá. Ahí hay con la doctoria. Eso no está cambiado. Ahí en estar, en universidad, todo eso. Ajá. Ahí es de la calle de dos niveles. Fíjate. Y yo cuando, y yo cuando pasé no estaba así, estaba como antes. Ajá. las saludas ampliadas es lo que me dices no mami tienes que ir con alguien que te lleve porque tú ya no yo ya no sabía que donde iba yo a la raíz no sé no, luego pues me voy en tal no mami ya te lo dices bien como no estarán de villagosa y se llevan a otro lugar y te llevan pero no ganas te pierdes y es que hay